Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 6 de febrero, limitaremos nuestra alma recordando la historia de San Pablo Miki y compañeros mártires Son conocidos como los mártires de Japón Fueron martirizados 26 En el mismo día, 5 de febrero del año 1597 En el año 1549, San Francisco Javier llegó a Japón Convirtió a muchos paganos Y en el año 1597 eran varios los miles de cristianos en aquel país Y llegó al gobierno un emperador sumamente cruel y vicioso El cual ordenó que todos los misioneros católicos debían abandonar el Japón En el término de 6 meses Pero los misioneros, en vez de huir del país, lo que hicieron fueron esconderse Para poder seguir ayudando a los cristianos Fueron descubiertos y martirizados brutalmente Los que murieron en este día en Nagasaki fueron 26 3 jesuitas, 6 franciscanos Y 16 laicos católicos que eran catequistas y se habían hecho terciarios franciscanos Entre los mártires jesuitas San Pedro Blanco, San Pedro Bautista, superiores franciscanos en Japón Y San Francisco Miguel Así como los laicos que estaban allí y recibieron el cruel martirio A los 26 católicos les cortaron la oreja izquierda Y así, ensangrentados, fueron llevados en pleno invierno a pie De pueblo en pueblo, durante un mes Para escarmentar y atemorizar a todos los que quisieran hacerse cristianos Al llegar a Nagasaki Les permitieron confesarse con los sacerdotes Luego los crucificaron Atándolos a las cruces con cuerdas y cadenas en las piernas También en los brazos Sujetándolos al madero con una argolla de hierro al cuello Entre una cruz y otra había la distancia de un metro y medio La Santa Iglesia de Roma los declaró santos en el año 1862 Testigos de su martirio y de su muerte Los relatan de la siguiente manera Una vez crucificados Era admirable ver el fervor y la paciencia de todos Los sacerdotes animaban a los demás A sufrir todo por amor a Jesucristo Y la salvación de las almas El padre Perio estaba inmóvil con los ojos fijos en el cielo El hermano Martín cantaba salmos En acción de gracias a la bondad de Dios Y entre frase y frase iban repitiendo aquella oración del salmo 30 Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Luego los verdugos sacaron las lanzas Asestaron a cada uno de los crucificados dos lanzazos Con lo que en unos momentos pusieron fin a sus vidas El pueblo cristiano horrorizado gritaba Jesús, José y María Lichosos serán si los persiguen por mi causa Porque grande es su premio en el reino de los cielos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!